Otro libro que llega también puntual a la cita, como no se pueden ustedes ni imaginar, porque es un libro que sale en la colección Amosca, que es El salmón adláptico en la pesca a mosca, escrito maravillosamente por Juan de Libes. Juan de Libes, hijo de Miguel de Libes, y que por lo tanto quien tuvo retuvo, escribe maravillosamente y cuenta un montón de aspectos de la pesca al salmón desde su propia experiencia y por lo tanto está cargado de anécdotas, está cargado de nombres propios y como es además un impenitente pescador de salmón, no solamente lo defiende desde un punto de vista conservador, sino que además explica y cuenta los viajes y los sitios más idóneos para la pesca al salmón en todo el mundo, no solo en España. Habla de la naturaleza y la biología del salmón, que es muy importante para poder comprender por qué es necesario conservar esta pesca y que sea una pesca, que es la que se denomina entre el ámbito de los pescadores, una pesca sin muerte, es decir, captura y suelta, porque no es necesario matar un salmón para disfrutar de la pesca. Este es un libro a todo color, con un montón de documentación importantísima, desde mapas, recorridos migratorios del salmón, formas de desobar, lugares donde lo hacen, en fin, un libro que les puedo asegurar que les va a llegar de satisfacción al pescador y al que no es pescador le va a llenar de satisfacción poder ver las fotografías a color maravillosas que contiene este libro. Para los que son pescadores, pues eso es un libro que aporta técnicas, que aporta tipos de moscas o tipos de plumas, que se llaman en la pesca el salmón, y también aporta, pues lógicamente, el material idóneo para poder pescar como debe de ser. Un libro, sinceramente, que es para todos los públicos, seas o no pescador, porque sin duda encontrarán en él un mundo maravilloso como es el salmón atlántico.